¡Oh, ya veo! ¡Y esa lucha la ganamos los obreros! Enrique Esteves, del departamento San Lorenzo, Betique, departamento Irioto, Gramajo, departamento 9 de Julio, Departamento San Javier, Piñata, departamento Garay, Olivera, departamento San Justo, De Petri, departamento San Martín, Gutiérrez, departamento La Capital, Muccinelli, departamento Vera, Álvarez, Castellano, Rosconi, departamento Casero, departamento San Jerónimo, Grosset y departamento Belgrano. ¡Asesino! 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 Lo de Jujuy, recorriendo más de 400 kilómetros para reclamar por sus derechos y la justicia social. Lo de Cutralcó, está mostrando que a este gobierno... ...no solamente le duele la protesta y el reclamo, sino fundamentalmente le duele la movilización en las calles. No nos vamos a resignar Hoy no somos todos los que tenemos que estar aquí Pero vamos a seguir apelando a que los sindicatos nos acompañen Para que no terminen cerrando este banco Para que no nos cierren la fábrica Para que no entreguen el PAMI Para que no liquiden el ANSES Para que no terminen con todos los derechos De todos los trabajadores que tienen que ver con este Estado Van a expulsar 20.000 trabajadores Que son 20.000 familias Que van a ingresar en el mundo de la desesperanza